Llegó en Ford, estaba camuflado por humo y alcohol Tú querías poco y tú cambiaste el rol El tiempo pasa lento y tú y yo volando, bebé Sale y luce, te no estás sola Que no te dé pena, poco a poco se entera Que andando conmigo loco se hace en otro Jugando a las escondidas que el amor surgió Díselo Ey, aunque me meta de repente El que no lo grabe que se lo lleve en la mente Yo estoy altivo, chico 24-7 como siempre En el centro yo busco el billete Ella se sube en la nota, ella me provoca Cómo me encantaría ponérselo en la una Ey, que tú me entiendes que estamos es altivo Imperativo, nunca negativo Mi tipo de sangre, EO positivo Yo te canto a ti porque tú eres de los míos Improvisando ya tú sabes cómo lo hago Llega el, bofa la tenés Aquí, casa o estragopeo Ando con mi cruz, la que tú sabes Este negro ya tú sabes el MC Pero tú tienes tremenda de camioneta Que tienes un botón que si lo honda se convierte en avioneta La mitad Sigo rapeando, todo el mundo te respeta Que tú eres un magnate, eres un multibilloneta Estamos altivo, es la verdad Ahora me presento, me apodan el Beberra Escucha que yo le meto porque soy el de Weta En el Instagram Beberra 1977 Va pa' la tenés a ti y entrega cinco mil Para que tú lo uses como tú quieras mi beat Pero ya tú sabes cómo le metes Pero tranquilo, tú sabes que yo soy el Beberra Que no vale el dinero lo que vale la humildad Yo quiero que este video lo subas al Instagram Porque tú eres famoso y tú me vas a evitar Escucha cómo suena Digo la verdad, soy el rapero El que tiene muchas rimas Que mi Dios lo guarde y también me lo bendiga Tú eres caro como Messi en Argentina ¿Cómo sales, cómo sales, cómo sales?